Bienvenidos. Ahí tenéis la fotografía de la acuarela de hoy. Una acuarela, bueno, pues relativamente compleja porque tiene mucho dibujo, tiene mucha zona de atrás, todo esto de aquí alante de los barcos es muy complicado, muy complejo. Y voy a hacer una cosa que no suelo hacer, que no hago casi nunca, que es enmascarar al menos alguna cosa. Bueno, voy a usar este lápiz de enmascarar a ver qué tal se me da. De momento parece que funciona. Bueno, voy a usar este lápiz de enmascarar. Bueno, voy a usar este lápiz de enmascarar. Esto me da ni la sensación de que la ventaja que tiene es que va a secar pronto. Bueno, voy a empezar con un cielo potente. Un poco de agua con rojo. Esta parte de abajo, con un poco de siena. Un poco más de siena por aquí. Un poco más de rojo. Y se juntaron. Bueno. Voy a continuar esta zona hasta abajo. Y ahora lo voy a limpiar un poquito para que no tenga cortes. Ya está. Bien. Tengo un cielo y abajo lo que voy a hacer es provocar un cielo, un azul. Bueno, aquí hay que... Ya está la malla azul. Malla azul por aquí. Y ahora más verdoso. Un azul más verdoso. Y aquí también más verdoso. Hay que ver cómo seca esto luego. Aquí, en esta zona de aquí, va a ser más oscuro. Y ahora voy a poner algunas zonas que tienen reflejo. Un poco, que se lo voy a dejar puesto, que se funda. Pero por lo menos que tenga una nota de color ahí. Una parte más oscura. con siena. Con siena. Con siena. Con siena. Bueno, se tendrá que ir secando. Voy a aprovechar para, en alguna zona, dar un poco más de... con siena. 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 bien, y toda esta parte de aquí pues más o menos más o menos, ahora voy a aprovechar para hacer algún palo ahora que está en húmedo más palos por aquí bueno ahí tengo ya hecha una parte y ahora en cuanto me seque lo de arriba me meteré con eso mientras tanto, mientras me seca o no me seca voy a ir dando forma todos estos barquitos que hay por aquí a la derecha con unos azules grisáceos incluso con un poco de rojo más azul amarillo siguen a la derecha algunas son un poco más oscuro voy dando forma pero luego después ya le daré algún toque y al final con un poco más de color con un poco más de color más claro más claro más claro más claro la luna más clara más oscuros casos que haya un poco de de contraste, de contradicción de la luna más clara de la luna más clara de la luna más clara Bueno, me voy a ir voy a sacar porque si no va a tardar un montonazo pero bueno vamos a hacer aquí otra cosa mientras que es esto voy a tomar en ello que secar vamos a hacer caso bueno pues me voy a meter con todo el fondo en alguna zona rojiza algo más rojiza en algún sitio naranja también muy bien por aquí eso es mucho bueno pues ya enseguida me meto con un grisáceo todo es más 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 Gracias. A ver, aquí se falta un poco más de azul. Otro para abajo, que todo es más oscuro, más gris. Gracias. 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 Look tú, sí. Bueno, eso ahí no está mal. Y ahora voy a dar algún toque, en algunos sitios, con una pizca más de pintura. No sé si este pincel es el apropiado. No sé si este pincel. No sé si este pincel. Bueno, pues por aquí... No sé si este pincel. No sé si este pincel. Bueno, voy a meter con detalles, con más detalles. Vamos a ver qué pasa ahora con él. Eso sí no está mal. Bueno, pues me voy a meter con el barquito, ya en sí. Voy a meter con esto primero. Son las más oscuras. Sobre todo al principio. Entonces aquí tengo que hacer esto. Eso es una cosa. Aquí viene otra. Esto tiene que ser muy sutil. Esto viene por aquí. Cambiando los tonos, si se puede. Aquí hay cosas negras. Aquí hay cosas negras. Eso. Eso. Aquí hay unas zonas. Por ejemplo, aquí. Aquí tiene más oscuras. Entonces... Entonces... Esto es complejo. Muy complejo, porque tiene mucha... Mucha historia. Mucha historia. Aquí hay una 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 historia. Es una complicación. bueno, voy a poner algunos colorines por alguna parte y también se rojo un naranja aquí otro por ahí amarillo en alguna parte un color verde verde este verde así como haciendo un poco de sombra un poco de sombra aquí bueno aquí tenemos ese color por principio luego más cobrizo al medio y arriba del todo más negrosco aquí reflejo yo ¡Suscríbete al canal! Bueno, voy a, estos muros de aquí atrás, los voy a poner más oscuros. Este muro, que viene así. Que viene así. ¡Suscríbete al canal! Y ahora ya vamos a ir con reflejos, con reflejos, a ver cómo los... Este de aquí... Un asunto... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues voy a ver cómo se levanta esto... El enmascarao este... A ver qué tal se levanta. Que me da la sensación de que no muy bien. Muy bien, ¿no? A ver este... Este que está aquí en medio... No sé con qué largo... Para reventarlo... No levanta muy bien... No levanta muy bien, que digamos. Voy a tener que dar un poquitín de blanco por encima. Si es que... Si es que si no me gusta enmascarar... Es por ahí. Es por ahí. No me gusta y no me gusta. Aquí no sé si es que he estado mucho tiempo... Con tres... ¡Bajo! A ver aquí abajo. Aquí parece que mejor. Voy a tener que meter blanco, 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 blanco... Porque no... No creo a esto de... De salir en condiciones. Bueno, pues nada. Pues si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Ya está. Se probó. Vamos a ver. Vamos a limpiar un poco aquí. Y voy a coger un poco de blanco. A ver este pincel... Bueno... Este para algunas... Para algunos hilos... Está bien. Vamos a ver este otro. A ver este otro. Tenía que haberlo enmascarado. En vez de con el lápiz ese... Si es lo que me pasa que no... No tengo experiencia... Enmascaramientos... Y me pasa lo que me pasa. Y me pasa lo que me pasa. No lo he dejado. Pero bueno... Ya tengo otro lío preparado. El lío que había ahí... Ya está perfectamente definido. Y me está. Ya está perfectamente. Ya está perfectamente. Ya está perfectamente. Ya está perfectamente. Y ya está perfectamente. Y ya está. Colorín colorado. Te cuento que está casi acabado. Voy a colocar un poco. Algo de color en algún punto. A ver este amarillo. Vamos a poner aquí un poco de... Verde. Vamos a poner banderas verdes también. No sé si las hay, pero verdes. Azul. Un naranja. Pero tiene que ser un naranja con amarillo. Para hacer... Visto los flotadores. Estos amarillos. Vamos a hacer una línea negra. Oscura. Fuerte, potente. A ver si puedo. Con ese no. Con ese no. Con otro pincel. Con este. Es que tiene que dar algo de contraste. Si no... Por lo que sea. Por lo que sea. Voy. Lo que sea. 50. No. Me dice que la ему. Te... Son. Son. Pues ahora ya sí que creo que lo voy a dejar. Ahora ya sí que creo que sí, que ya. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.